Mi niña, te felicito, tocas de verdad muy muy bien, aunque ahora sí que si me permites, si estás en el piano, hacer unas observaciones, mi papá es pianista, cuidado con darle mayor fuerza y peso a la mano izquierda, porque suena más que la derecha, y pierdes en la melodía, que es lo más importante, y a la hora de mover los dedos se te va un poquito y pierdes el ritmo, pero en sí, mis respetos para tu edad, tocas muy bonito. Gracias. Pues el virtuosismo es verdaderamente extraordinario, me encantó como tocaste, realmente yo te envidio porque me hubiera encantado, me hubiera gustado mucho de tu edad, a tu edad poder tocar el piano como tú, nunca lo pude hacer, pero desde luego que adelante, paz. Gracias. Bárbara, dos recomendaciones, tienes ocho añitos, hay problemas de digitación, con la mano izquierda, hay apresuramiento, pero esas cosas ahorita no son importantes. Lo más importante es lo que acabas de decir, que quieres estar en Julliards. En Nueva York, y lo más importante es esto, ve desde ahorita buscando en este país los mejores maestros, búscalos, búscalos, estoy seguro que los grandes maestros de este país te pueden ayudar. Gracias. Y construye un sueño a base de disciplina y de mucho trabajo, porque para llegar a esas escuelas lo que vale es el gran promedio y el gran esfuerzo. Busca los mejores maestros. Gracias. Yo te pasito.